Otra vez desde aquí, desde la casa del lobo, la guarida estudio, danijaleo, representando a mi barrio el ruedo. Así llega. Lo quiero, prefiero, la cuesta de enero, no hacerle caso al madero, y en mis ratos libres seguir fumando canelo. Dicen que son tongos todas las letras que compongo, si cuando escribo lloro no me sea necio mongo. Y adoro mi rollo, mi combo, por ello la flipa pongo, anda dame un micro, ya verás como lo rompo. Lobo, tu compón, pon, tu compón, este ritmo nuevo para toda una nación. Lobo, tu compón, pon, tu compón, escribe buenos temas que lleguen al corazón. Lobo, tu compón, pon, tu compón, este ritmo nuevo para toda una nación. Lobo, tu compón, pon, tu compón, escribe buenos temas que lleguen al corazón. Al corazón de las trincheras, rompiendo fronteras, barreras, brasas sobre un son, el armazón con goteras Desvela la pasión sin opción, lo más triste el rencor, por eso esos conceptos no existen en mi esfera No hay banderas para mí, mi raza la humana y mi planeta, la tierra donde nací, del uno al otro confín Las letras que expulso son guerra, un pulso por salvar al mundo de su prematuro fin Nadie está por encima, salvo los empresarios sanguinarios, desde cuando tiene efectos secundarios Una medicina, corporaciones productivas, es sinónimo de asociaciones genocidas Corruptos y sicarios del hombre a cambio de una prima, buscadores de tesoros, oradores como loros Y todo es mentira, nuestra ruina es su mina y su filón de oro nuestras vidas Lobo, tu compón, pon, tu compón, este ritmo nuevo para toda una nación Lobo, tu compón, pon, tu compón, escribe buenos temas que lleguen al corazón Lobo, tu compón, pon, tu compón, este ritmo nuevo para toda una nación Lobo, tu compón, pon, tu compón, escribe buenos temas que lleguen al corazón En la salud y la enfermedad, en Youtube voy a sonar, en la riqueza o la pobreza muy contento voy a estar El rap será mi casta, no me pienso degastar, prometo respetarlo como un hijo a su papá Voy a seguir cantando ya mi muerte ha de llegar, pero cuando llegue yo la voy a saludar Y la voy a decir de que vas, que te das, contala, plan, es el Fakir aquí en Moratalaz Mejor con tendencias depresivas y agresivas, para que decidas usar medicinas Industrias de farmacia nos dominan, también corrompidas bajo órdenes de líderes Los jóvenes son títeres sin salida Así que aspiran, que ganan tanto, que es un espanto, calla, hambre y sida Y entre tanto siguen cerrando bancos de comida No es posible la huida, o la justicia, o la avaricia, juntas no tienen cabida Lobo, tu compón, pon, tu compón, este ritmo nuevo para toda una nación Lobo, tu compón, pon, tu compón, escribe buenos temas que lleguen al corazón Lobo, tu compón, pon, tu compón, este ritmo nuevo para toda una nación Lobo, tu compón, pon, tu compón, escribe buenos temas que lleguen al corazón Esta canción está dedicada para todas esas personas que cantan, que componen, que se expresan Mediante un lienzo, un papel o cualquier tipo de arte para todos ellos Porque sabemos que tenemos todos dentro un lobo interior, interno Que no deja que nos esté vendiendo este infierno diario Y por ello baja este tema, por ese lobo solitario Magatsu Producciones 2303 Me da un cítrico placer colaborar Sí, 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 sí Dani Jaleo, loco Iria Tora Zalab, la estrella Gracias especiales, Natalia y Hadira No, 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 no ¡Suscríbete al canal! La Guardia Estudios